Muy buenas tardes. La verdad que da pena hoy ver la portada de la revista Pronto y ver la foto de Juan Carlos I, el rey emérito, con uno de los hijos de Corina preparando una barbacoa. Sí, evidentemente la foto no está ahora, obviamente. La foto es de hace mucho tiempo. Pero claro, ahora interesadamente esa foto se filtra. Y no quiero decir que chapó el trabajo periodístico para quien haya conseguido esa foto y que se haya sabido. Pero la verdad, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza por par de doble. Poca vergüenza primero por el propio monarca emérito, que durante años y años y años engañó a su mujer, con Corina y con otras. Pero bueno, especialmente parece que con esta, que es la que le hizo más terín, ya está permitió que le hicieran fotos. Y luego, por supuesto, el entorno de Corina y de todos aquellos que quieren cargar contra la monarquía. Porque sabiendo y teniendo ese material en su poder desde hace años, qué curioso, ¿por qué no lo emitieron antes? ¿Por qué no lo difundieron? ¿Qué pasa? Que claro, interesaba, ¿verdad? Había que hacer negocios con el monarca. Y ahora ya, como el monarca ya es un cero a la izquierda, pues ahora sí, ahora emitimos ese material. Y es esto, desvergonzados unos y desvergonzados los otros. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes.